¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Estamos ahora con la hermana Carmen Salleres, mi mamá, hermana Betita y yo. En esta ocasión nos toca estar con ustedes siguiendo este estudio. Ya me fijé que ya estamos ahí en el Facebook, ya iniciamos. Y pues bienvenidas sean todas para esta cuarta semana que nos toca estudiar. Y pues vamos a iniciar con un saludo para todas las que normalmente nos siguen, nos acompañan. Y vamos a pedir oración especial por Giseth, por su hija, porque tiene ahorita a una de sus hijas con un poquito de problemas de salud. Y pues bueno, vamos a hacer una oración. Nada más déjenme, aquí ya estamos. Ahí ya estamos. Muy bien, listo. Entonces, hermana Carmen Salleres, me gustaría que se presente con nosotras. Ya sé que todas la conocemos, pero pues ahorita tuvimos la sorpresa de que mi mamá no la conocía a usted personalmente. Bueno, a través de estas cosas, ¿verdad? Claro, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carmen Salleres, como tú dijiste. Yo vivo acá en Lima, Perú. Y ya estoy en esta maravillosa comunidad, creo que ya más de nueve años. He sido muy bendecida, ¿no? Bendecida y qué hermoso poder estudiar, ¿no? Estudiar a veces en la tranquilidad de nuestras casas, ¿no? Poder aprender cada día más de la revelación que Dios nos tiene en estudio, en estudio. Y este libro de Juan ha sido un libro maravilloso, que nos estamos, que ha sido una bendición de verdad para nuestras vidas, ¿no? Así que muy contenta de estar con ustedes y, bueno, vamos a ver, para aprender un poco más hoy, ¿no? Así es. Sí, también. ¿Quisieras decir algo antes de hacer la oración? Pues también, para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes, saludarlas, y estar con nuestra hermana Carmen. Tengo mi hijo especial y él se anda paseando atrás de mí. Por favor, discúlpeme, pero Sammy es algo muy, muy valioso para mí, un regalo que Dios me dio. Amán a Carmen. Ven, Samuel, ven. Se lo quiero presentar. Ay, qué lindo. Para que lo tenga en sus oraciones. Ya tiene 42 años. Mira. Ya. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Dios te bendiga. Desde acá, desde Lima, te mando un gran abrazo, Samuel. Gracias. ¿Verdad que tú también te lo mandas? Eso. Ahora sí, siéntese, ya sé quién. Bueno. Pues, ¿qué les parece si iniciamos nuestra reunión con una oración? Hermana Carmen, ¿quisiera guiarnos en oración? Por supuesto. Por supuesto. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor. Que tú permites, Señor, que estemos reunidas en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, que nos ayuda tanto cada día, Señor. Y a través de este libro de Juan estamos aprendiendo tantas cosas, Señor. Te pido por cada una de nosotras, por todas esas mujeres que están detrás de la pantalla, Señor, para que tú las bendigas, para que las ayudes, para que les pongas ese amor hacia ti, Señor, a tu palabra, Señor, ¿no? Así que gracias por este tiempo, gracias por cada una de estas mujeres que están aquí. Y gracias, Señor, porque tú eres el anfitrión, al final de cuentas. Te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Bueno, miren, ya tenemos a muchas que se están conectando. Déjenme, les doy una bienvenida y le damos tiempo a que la hermana Carmen se vaya preparando. Catalina de Luna, mi suegra, Irma Serna, otras otras personas que no alcancé a verlas. Carlos Sánchez, Camerina Pedraza, Maritoni Cuervo, Zulay Ojeda nos está viendo. Gracias. Esa Silva Ayapán, María Méndez, Mireya Alfaro, Natu Cano, Erika Cueto, Liliana Pedrosa, Leticia González, Yanina Verde Soto, Marina Delgado, Sonia, Sonia, no sé, yo creo es Muñoz, Estela Monroy, Leticia González, Marielena Rodríguez de Castillo, ella es de Hijas del Rey, qué bueno que nos acompañan. Graciela Ventario, Sandra Romero, Erika Cueto, Coquito Camacho también es de Hijas del Rey, Miranda Padilla también es de por acá, Norma Gómez, Coquito Camacho, Reina Sonia Eive María Torres, bueno nos ven de todos lados, de Ecuador, de Buenos Aires, de México, Venezuela, Colombia, y esa es la bendición de que podamos estar tan lejos, pero tan cerca en esta, por medio de estas tecnologías. Si pudiera compartir unas palabras que sí es importante que las compartirlas con ustedes, porque en realidad fueron saludos para ustedes y bendiciones, porque hay personas que yo no me imaginé que nos veían, si no nos ven ahorita dice que después se conectan, y que he sido de mucha bendición. este, estos enseñanzas, y pues no se pierden, no se pierden las transmisiones, y pues que Dios nos ayude a seguir adelante, hermana Carmen, y pues rogándole al Señor que quiera darnos de su gracia para ser usadas por él, y así como él nos bendice a nosotros, pues pasar la bendición también a las demás damas. Bueno, hermana Carmen, le toca a usted compartir el lunes. Ok, entonces empezamos. Muy bien. El día lunes nos tocó un pasaje de Juan 8.12, ¿no? Precioso. Donde ahí Jesús, no voy a leer el pasaje, dice, Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Qué hermoso ver cómo Jesús, primero hemos aprendido a ver a Jesús, su primera presentación como nuestro Redentor, ¿verdad? Nuestro Redentor, que no vino él a condenar al mundo, sino que para que el mundo experimente perdón, ¿no? Salvación y tener una intimidad con él. Pero para nosotros, nuestra vida, ¿cómo andábamos nosotros, no? Andábamos en esa, estábamos en oscuridad, en nuestra vieja, como éramos antes, en oscuridad, no teníamos una relación verdadera con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos hizo un llamado precioso, un llamado, y nosotros aceptamos ese llamado y vinimos, vinimos a la luz, la cual encima nos da una promesa que es la vida eterna, la vida eterna, ¿no? Y de eso se trata este versículo que tenemos en el versículo 12, ¿no? Es hermoso ver, ahora, ¿qué había pasado? ¿Qué acontecimientos estaban sucediendo? ¿No? Vemos aquí había dos grupos, los fariseos, ¿no? Y también los escribas. Estos no tenían, siempre tenían una mala intención. Ellos vinieron y hacían preguntas a Jesús mal intencionadas para hacerlo caer, ¿no es cierto? Y ellos habían traído a una mujer, una mujer que estaba en adulterio. Le habían traído, a ver qué cosa él hacía, ¿no? Pero vemos cómo Jesús le dice a la mujer, ¿no? ¿Dónde están los que te acusaban? Le dice a la mujer, ¿no? Y ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? Entonces, vemos cómo Jesús tiene esta invitación, esta invitación a todas las personas, ¿no? Que no importa el pasado, no importa de dónde, qué hemos hecho en el pasado, ¿no? No importa nacionalidad, no importa raza. Lo que él quiere es que venga a él, a esa luz, a esa luz que es el mismo, ¿no? Como manifestada, que él va a alumbrar todas nuestras tinieblas, todo lo que teníamos, todo lo que cargábamos, como a esta mujer, ¿no? Esta mujer, ¿no? Y entonces, ahora, si queremos nosotros un cambio en nuestras vidas, tenemos que tener esa luz, esa luz que alumbra nuestro camino. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo esto a nuestras vidas, no? Entonces, entendemos que el único donde podemos encontrar esa luz es en el Señor Jesucristo. En Mateo, recordemos, en Mateo 7, dice, aquel que me oye estas palabras, aquel que me oye estas palabras. Entonces, ¿qué cosa implica eso? Implica obediencia, ¿no? Ahora, la pregunta que podríamos hacer, ¿estamos escuchando la palabra del Señor? No, queremos ser alumbradas con esa luz para poder sacar todo aquello que hay en nuestro corazón que no es agradable a él, ¿no? Ahora, no solamente es oír, sino también tenemos que nosotros aplicar a nuestras vidas, ¿no? En Juan 12, 46, dice, ¿no? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿no? Entonces, vivir en tinieblas es vivir una vida desordenada. Ahora, yo no sé, pues todas quizás recordemos, ¿no? Yo vivía, yo me pongo yo, ¿cómo vivía yo? Yo vivía desanimada, ¿no? Siempre sentía que algo me faltaba, algo me faltaba desilusionada, ¿no? Entonces, yo sentía que frustrada también muchas veces, ¿no? Entonces, qué importante, qué importante es saber acudir al llamado de Jesús, acudir al llamado. Porque en él vamos a encontrar esa transformación que necesitamos, esa luz que va a alumbrar todo aquello que no es agradable a él y nos va a innovar una vida diferente, una vida diferente cada día, ¿no? Cuando Jesús entra a nuestra vida y está haciendo, ¿qué está haciendo de nosotras? Una vasija nueva, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Jesús dice que aquel que me oye va a reflejar, dice, su verdad, ¿no? Ya no va a estar en tinieblas, ya no vamos a estar en tinieblas, vamos a reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y es gracias por medio del Espíritu Santo, ¿no? Nos va a revelar cosas que vamos a encontrar en su palabra, en su palabra, ¿no? Entonces, tenemos que oír el propósito, tenemos que tener el propósito de obedecer a Dios, ¿no? No nos falta nada, no nos falta nada, su palabra, la palabra que nos lleva a transformar nuestra vida, nos enseña cada día, ¿no? Queremos tener un cambio en nuestra vida, entonces tenemos que siempre abrir nuestra Biblia, leer nuestra Biblia, ¿no? Verdad que tener la Biblia nos va a ayudar a tener sabiduría, la palabra del Señor sabiduría, vamos a tener discernimiento, ¿no? Vamos a aprender quién es Dios, ¿no? Qué es lo que Él desea de nosotros, y no solamente eso podemos compartir con los más cercanos, nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos, el esposo, ¿no? Amistades, ¿no? Ese es el propósito que Jesús tuvo, ¿no? Ir y compartir el Evangelio, nos dijo el Señor, ¿no? Entonces, queridas hermanas, las animo, las animo a que si no estás buscando al Señor, cada día, como le decía el Señor a Josué, ¿no? Que lo busques de día y de noche, y al acostarte, cuando te levantes, ¿no? Eso decía el Señor, ¿no? Y también le decía, esfuérzate y sé valiente. Entonces tenemos que esforzarnos a buscarle, ¿no? Tenemos que esforzarnos. Entonces, qué hermoso saber que Él es nuestra luz. Él es la luz que va a alumbrar nuestras tinieblas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos nuestra naturaleza, tenemos nuestra naturaleza que es humana, carnal, ¿no? Pero también tenemos nuestra naturaleza espiritual. ¿Qué alimentamos más? El venir a la palabra es alimentar todo lo espiritual, ¿no? Para llenarnos de Él y para poder vencer, porque ya tenemos victoria en Él, vencer a la carne, ¿no? Así que las animo, las animo a permitir que Dios sea la luz de sus vidas, cada día. Amén. Así es. Amén. Y, pues, ¿qué versículo tan importante este? Uno de los yo soy del Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo. Leyendo algo de los comentarios, la hermana Silvia Sánchez de Pinzón dice, tú alumbrarás mi lámpara, mi Dios alumbrarás mis tinieblas y las cambiarás a luz en el Salmo 18-28. Y la Biblia, la hermana Ana María Espinosa, la Biblia nos ayuda a tener esa sabiduría, que no nos sorprendan las tinieblas, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, qué importante. Para mí, cuando estudié este versículo, se vino el Salmo, no me acuerdo ahorita la cita, pero el que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el hombre también. Es la luz que Jesús dice, que Él es la luz, es la lámpara que va a iluminar los pasos que vayamos a tomar. Para mí eso es algo de los importantes comentarios que yo quiero aportar a esto. ¿Tú cómo ves, mamá? ¿Algún comentario que quisieras agregar? Yo estaba pensando en cuando el Señor Jesús dice, yo soy la luz. También lo fue en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo caminando al lugar donde les había dicho, y guiados por Moisés y después por Josué, en donde estaba la oscuridad había una antorcha. Y ese era Dios, alumbraba el camino de ellos. Entonces, la palabra de Dios no se contradice, porque ahora resulta que muchos dicen que se contradice, pero no, Dios es el que ha sido, el que fue, o ha sido, el que es y el que será. Amén. Cristo es Dios y Jesucristo, es nuestro Señor, es Él mismo dice, yo soy. Yo soy la luz. Amén. Algo también importante, ¿no? La muerte de nuestro Señor Jesucristo atravesó la oscuridad más terrible, ¿verdad? Todo lo que Él pasó, pero ¿todo para qué? Para iluminarnos el camino para nosotros, ¿no? Su palabra, ahora también, su palabra a través de la iluminación del Espíritu Santo nos ayuda a comprender y recordar cuánto necesitamos su sabiduría para guiarnos. Y por último, la oración, ¿verdad? La oración que es una línea abierta de comunicación directa con Él, ¿no? Y es como ese faro, ¿no? Ese faro que nos da luz a lo largo de nuestra vida, cada día, ¿no? Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es estudiar la palabra de Dios juntas. Bueno, a mí me toca compartir con ustedes el martes. El martes, este, nos tocó leer todo el capítulo nueve. Y en el capítulo nueve, hasta cuando lo leí y lo estudié, pues, me gusta mucho. Les voy a decir por qué. Mi carrera tiene que ver con la vista. Soy optometrista, yo me dedico a poner lentes, a evaluar la visión, a evaluar el sistema de los ojos, todo. Entonces, cuando yo veo este capítulo y este milagro, para mí tiene mucho sentido. Cuando yo conozco a una persona que es ciega de nacimiento, hay muchísimas causas por las cuales esa persona puede ser ciega. Pero cuando conocemos a un niño que nace ciego, la mayoría de las veces nace sin ojos. O sea, tiene sus párpados completamente sellados y tiene un parecimiento porque está ciego. Esas son las personas ciegas de nacimiento. Y este milagro, para mí tiene ese sentido. Tal vez quienes lo hayan leído pueden decir, no, pues, a lo mejor nada más veía borroso. Porque a veces decimos que no vemos, pero vemos borroso y por eso. Pero cuando la Biblia dice aquí que cuando Jesús pasó, vio a un hombre ciego de nacimiento. Esta persona no tenía, puede que a lo mejor ni siquiera tuviera el globo ocular, porque era ciego de nacimiento. Y a mí me, dentro de mis notas y el versículo que nos toca aquí dice, yo vine, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que vean quienes no ven y para que quienes ven sean cegados. Muchas veces podemos llegar a pensar que hay partes de nuestra vida, de nuestra historia que se repiten. Y a veces hasta decimos, no, son herencias que se vienen cargando. Y es lo que pasó aquí con estos discípulos. Y cuando tenemos, aún en la actualidad, a una persona con una discapacidad o con un impedimento físico, decimos, o mucha gente puede llegar a pensar que es un castigo divino. Más en la gente que es de una educación muy básica. Y dicen, no, es que el Señor los castigó, algo ha de haber pasado. Y vemos que no es, esto no es nuevo, esto es algo que desde la Biblia la gente pensaba eso. Entonces, yo me imagino que este, todo el mundo conocía a este ciego, porque lo vemos más adelante. Llegan a ser una carga a la comunidad porque no son productivos. Y cuando Jesús lo ve, Él se mueve a compasión por esta persona. Y todos los, yo me imagino a los discípulos así como que, como cuando juzgamos a alguien sin tener toda la información. Y podemos ponernos en nuestra postura filosófica y decir, ¿quién habrá sido el que pecó? Yo me imagino esa escena de esa forma. Pero Jesús vio a esta persona con compasión, cosa que a veces a nosotros nos hace falta. Así es. Y saben una cosa, Cecilia Oñate, estamos aquí a un lado, es Juan 9, el capítulo 9, estamos leyendo. Entonces, Jesús no vio en este hombre las cargas de los pecados como tal vez los fariseos querían decirle. No es que ellos pecaron sus padres y hicieron así. Dios nos hizo que, al momento en que Jesús hace el lodo, para mí ese lodo tiene un significado. Porque sabemos que hemos sido formados del barro, ¿sí? Jesús hizo, escupió, hizo el lodo y se lo untó en donde van los ojos. Para mí ese es el milagro. Por eso digo, por eso pienso, tal vez no tenía ni siquiera el ojo. Por eso el Señor puso un barro y ese fue el milagro. Formó ahí los ojos de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotras? Nos vamos a poner a que Jesús vuelva a armar, como usted decía, hermana Carmen, estamos siendo formadas, somos unas vasijas. ¿Podemos dejar que el alfarero tome ese barro y nos vuelva a formar? ¿O vamos a dejarnos como los fariseos, viendo a ver qué es lo que pasa? Cuando vemos al final del capítulo, el Señor Jesús les dice a ellos, yo vengo para darle vista a los ciegos. Nosotros estábamos cegados en nuestros pecados. Creemos en Él, nuestros ojos se abren y podemos verlo a Él, podemos ver la luz y podemos ver ese milagro maravilloso de la salvación. Podemos dejar la ceguera espiritual a un lado y ahora ver, porque el Señor nos ha abierto esos ojos espirituales. Y ahora podemos verlo cara a cara, podemos verlo reflejado en toda la creación que Él hace, porque es maravilloso poder verlo. Y hay gente que sigue aferrada y dice que no es cierto, que no es verdad, pero nosotros hemos sido milagrosamente, no estás en comunión con el Señor, porque hemos creído en Él. Entonces, para qué, qué pregunta más importante es en el versículo 35, cuando dice, oyó Jesús que le habían expulsado, hablando de la persona, de este hombre, y dice, y hallándole le dijo, Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? y Él respondió y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Él ya había, este ciego ya había escuchado a Jesús, no lo había visto, pero ya lo había escuchado. Cuando lo abre, le abre sus ojos, él lo busca, pero Jesús le dice, ya lo has visto. Aquí estoy prácticamente. Entonces, ese es el milagro y ese es en el Jesús en el que yo creo. Y bueno, eso es lo que para mí me significó el martes. No sé que ustedes qué comentarios tengan. Mira, hermoso lo que nos has comentado. Ahora, lo que es cierto también, ¿no? Esa relación que podamos tener nosotros con Jesús, eso va a determinar también nuestra visión o nuestra ceguera. ¿Cierto? Así es. Y Él tenía un propósito, ¿no? El Señor vino, tuvo un propósito al venir acá, como dar vista a los que están ciegos espiritualmente, ¿verdad? Los que desean ver la verdad, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Él es la luz del mundo, ¿no? Hemos escuchado en el lunes. Él es la luz del mundo porque Él puede alumbrar nuestras tinieblas, ¿verdad? Él puede anotar que hay en nuestro corazón, ¿no? Pero lamentablemente también la Biblia nos dice, ¿no? Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mal, ¿no? Y eso también tenemos que admitirlo, ¿no? Muchas veces nosotros estamos ciegos, estamos ciegos. Si bien estamos en los camiones, pero a veces, ¿no? El no venir, el no... Y la Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña, y a veces nosotros no queremos darle el lugar a lo que nos dice la Biblia. Y eso se va haciendo cada vez, ¿no? Y podemos pasar, ¿no? A no ver ya, a no ver ya. Qué peligroso, ¿verdad? Otra cosa que me impacta cuando en el versículo que dice, ¿no? Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, no para los que no ven, ¿no? Cuando hablamos de juicio, a veces podemos pensar, ¿no? Muchas han leído juicio, se vino para condenar a las personas. Nada más errado, ¿no? Lo que él realmente nos estaba diciendo aquí era, yo he venido para mostrarte tu condición. ¿En qué estás? Para mostrarte lo que debes hacer, ¿no? Y puedas corregir porque estás en peligro, ¿no? Estás en peligro, ¿no? Entonces, de eso se trata la venida de nuestro Dios. Y eso se trata, me encantó, qué hermoso como lo has presentado, ¿no? Cuando el barro y que le pone, de verdad, es como una nueva criatura, una nueva creación, ¿no? De verdad, qué hermoso, de verdad, ¿no? Muy bien, mamá, ¿tú cómo ves? ¿Algún comentario? Pues, yo trabajando con niños especiales y he tenido también niños invidentes, te sorprendes que en su situación, en su discapacidad, Dios les proveyó de unas actitudes diferentes, pero que los hacen, pueden caminar y no tropezar, y nosotros, viendo, tropezamos. ¿Por qué? Porque no podemos seguir, no cabe en nuestra cabeza el hecho de que, por ver, ya estamos bien y tropezamos seguido. Lo que a mí me gustó en la defensa de este hombre delante de los fariseos, les menciona, nadie puede hacer estas cosas sino Dios. Él reconoció que había sido tocado, sanado, por el mismo Jesucristo, quien es Dios. Entonces, dice el 33, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y les cayó mal esa respuesta de él, ¿verdad? Por eso Jesús se acerca a él y le dice, tú ya, tú crees en el Hijo de Dios, crees tú en el Hijo de Dios, y le dice, ¿quién es para que cree en él? Dijo, pues ya lo viste, soy yo, yo mismo soy. Entonces, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados por su duro corazón, por su incredulidad. Así es. Y es algo tan claro, tan sencillo, pero tan, tan importante entender lo que el Señor quiere decirnos y que nos aseguremos, como el mismo hombre invidente que después vio, pues que Dios sigue haciendo milagros. Dios es el único que puede hacer milagros y por tanto, si confiamos. Un reconocimiento, ¿no? Glorificar a Dios en todo lo que... Amén. En todas las cosas. Glorificarlo a Dios. Amén. Bueno, qué hermoso. ¿Qué les ha parecido? Ya pusieron varios hashtags. Déjenme les mando un saludito a las hermanas Arubi, Beltrán, Feli Medina, Tania Rubi, Areli Janet, María Zúñiga, Ana Cordero, Elizabeth Medina, Liz Suárez, Ruth Quiñones, María Márquez, Cande de la Cerda, Giomara Jiménez, Marta, María Cristina Ávila, Luz María Zúñiga, Yoshira Jazmín, Juana Flores, Macías, Sonia Martínez, y Viera Mayra. Uy, hay muchos. Y estamos leyendo los comentarios también. Albina Lobos, Pati Samarripa, se conectó. Amén. Señor, ponen mirar con tus ojos en el Salmo 34. Dice que nos libra de todas nuestras angustias. El majestuoso milagro en este momento del Señor amado Jesús. Yanina Verde Soto dice, el Señor sanó nuestra ceguera espiritual y hoy gracias a Él podemos conocerle y creer en Él como nuestro Salvador. Amén. Amén. El hashtag, ya no soy ciego. Ana María Espinosa dice, el Señor Jesús abrió nuestros ojos para iniciar nuestra relación con Él. Amén. Bueno, nos está viendo Cintia Bisueta, María Márquez, Placida Batista, Margarita Molina, y bueno, tenemos muchísimos comentarios ahí. Y alguien, Elvia, dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es cierto, es cierto. Y Gisela pone ahí hashtag, ya no soy ciega. Así es. Ya veo. Había una expresión que usaba mi suegro cuando predicaba, un tremendo hombre de Dios, con el poder del Señor predicaba, y igual ahora mi esposo, pero él menciona, debemos de saber que queremos cuando creemos en el Señor, y en el momento en que el Señor nos llame, vamos a estar viendo el cielo. Ya estamos viendo la eternidad, si creemos y confiamos completamente en el Señor. Yo misma lo reconozco, hay situaciones en las que clamamos y clamamos al Señor, pero yo ya lo conozco, yo ya lo vi, ha hecho maravillas en mi vida, pero el diablo en su actitud de ladrón nos quita, en ese momento nos ciega con pensamiento de falta de fe, pero gracias a Dios que vemos su palabra, vemos como esta enseñanza tan gloriosa de este hombre, que tuvo el momento de ser tocado por el Señor y recibir la vista. Pero el mundo más allá de lo que nosotros veíamos, por eso lo apreció, porque el mismo Señor de señores, al rey de Dios, usted es el Cristo y tú salvo. Así es. Mamá, pues te toca el miércoles. Sí, un tema también tremendo, yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo. Es el día miércoles, el devocional en Juan, 10 del 9 al 11. El Señor quiere que tengamos siempre presente que Él nos habla a través de parábolas para enseñarnos una gran verdad. Y en este caso, Él nos dice en el siguiente versículo del 10 al 11, dice, Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, aquí está la clave, no viene para hurtar, matar, viene solo para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y todavía después de leer estas palabras, yo recuerdo en la oportunidad que tiene uno de compartir el evangelio, que hay gente que se le hace imposible que esto sea verdad. Pero tenemos que conocer al pastor, al verdadero pastor, al único pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice, usando la parábola de la puerta, yo soy la puerta, solo a través de ella pueden acceder las ovejas a los pastos. En este caso, si la aplicación no la apropiamos nosotros, pues sí, necesitamos reconocerlo. A Él, muchas veces reconocemos en muchas experiencias, ay, el diablo mugroso me quería hacer daño, ay, esto, ahí el otro. Pero no agradecemos de cuántas cosas el Señor nos libra, porque su promesa es cuidar de sus ovejas, simplemente de un accidente, de malos momentos, de gente con malas actitudes, tantas cosas que el Señor nos ha librado como nuestro pastor. Y al pasar por la puerta, que es Jesús, ya vamos a encontrar, ¿verdad? Como las ovejas, los pastos, para sobrevivir. La puerta brinda además protección contra los ladrones y salteadores. Y nosotros debemos de abrir nuestros ojos. Siempre están alrededor nuestro. Ellos quieren quitarnos el gozo de ser hijas de Dios. Ellos quieren quitarnos hasta la misma vida. Así es. Porque nos ponen cosas muy atractivas. Y que nos hacen desviarnos de ir a través de la puerta a los pastos que el Señor ha preparado para nosotros. Las ovejas se encuentran seguras a través de pasar por la puerta y protegidas, porque ellas saben que esa puerta está ahí para que no pase el peligro y les haga daño. Así es nuestro Señor Jesucristo. Además, Él provee protección y acceso a la vida a nosotros, a la vida eterna. Así se encuentran a través de pasar por su puerta por mismo Jesús y creer en Él, la salvación, la vida eterna. No me enmen. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El pastor guía a las ovejas. Hermana, si no fuera por el Señor, ¿qué sería de nuestra vida, hermana Carmen? Si no hubiéramos guía de su palabra, la luz que ilumina cada paso que damos en fe. ¿Dónde estaríamos? Ya nos hubieran destruido. Pero el buen pastor nos cuida, nos guía, nos protege, nos advierte también del peligro. nos pone advertencias de que ahí podemos encontrar la muerte, si insistimos en escoger ese camino equivocado. ir para otros lados, donde se nos dice que ahí están listos los depredadores para destrozarnos. ¿Quiénes son esos depredadores? Pues además de los que, pecados que nos roban el gozo de nuestra salvación, pues son aquellas tentaciones, son aquellas malas compañías, son aquellas malas conversaciones que nos atraen para poner dentro de nosotros más hambre de esas cosas en lugar de lo limpio, lo sano que es el alimento, que es su palabra, ¿verdad? Ahorita mucha gente se desvía porque, ay, no has oído a un pastor y sus predicciones, y pues no es lo que el Señor nos dice. No usan ya la Biblia. Ellos, a mí ya me alerta de que es un peligro. Ese es un depredador. Entonces, el pastor le decía también, además de guiar a las ovejas y a una vida en abundancia, las alimenta con buenos pastos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es lo que necesitamos para ser alimentadas espiritualmente. Las ovejas conocen al pastor, él las llama, ellas responden porque lo conocen a él. Lo importante es que nosotros amemos al Señor, pero que también lo conozcamos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues leyendo su carta de amor, la palabra de Dios. Y cómo nosotros nos vamos a saber que podemos tener confianza en él para pedirle todo aquello que necesitamos a través de la oración, que también él ya proveyó para sus hijos. Entonces, no quiero sonar repetitiva, pero Jesús es el buen pastor. ¿Por qué, hermanas? Porque él se entregó a sí mismo para salvarnos. Nadie más lo ha hecho ni lo hará. Y traigo una notita ahí, que voy a terminar mi enseñanza con ella, pero él lo hizo para salvarnos del infierno por la eternidad. El buen pastor nos guía a una vida abundante y al mismo cielo, a una vida eterna con Dios. Jesús, el buen pastor, reconozcámoslo como nuestro protector, nuestro sustentador, nuestro guardián de nuestras vidas. Una vez también me dijo, ¿por qué siempre dices en el nombre de Dios? Pues mi respuesta fue, como dicen colosenses, ¿verdad? Porque yo lo conozco, él es mi salvador. Y me dijo que él bendiga y quiero que él sepa que a mí me gusta buscar e intentar hacer lo más que yo pueda, su voluntad. Amén. Porque sí, hay muchas cosas que nos atraen del mundo, pero no son buenas, son trampas. Así es. Cuando creemos en él, recibimos paz, consuelo, aliento. Sí, sí, los cristianos tenemos pruebas muy difíciles, pero tenemos a un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre y ha prometido ser nuestro oportuno soborro. Correcto. Darnos el gozo, la paz, esa es obra del ladrón, del salteador, del mismo diablo. Jesús nos muestra al enemigo. Él viene y nos dice pónganse listos porque él viene para destruirlas. Pero estamos en Jesús, podemos descansar en él sabiendo que sostiene nuestras vidas y nos protege los que quieren hacernos para destruirnos. Jesús nos da vida y vida en abundancia. y mi oración al Señor Jesús, gracias por ser mi pastor. Ayúdame a buscar tu protección, a buscar tus abundantes pastos para mí caminar y enséñame también a huir del peligro y no quedarme ahí y a permanecer junto a ti. Obedecer tu voz y amarte y agradecerte toda mi vida. Hay algo importante que debemos de hacer por aquellos pastores que el Señor nos puso adelante y el hebreo nos lo dice, ¿verdad? Que nos acordemos de ellos. Que nos hablaron la palabra de Dios y consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta. No para criticarlo, sino para darle gracias a Dios por la vida de él. Amén. Imitar su fe. Un buen pastor es un hombre de mucha fe. Amén. Qué lindo, hermoso, hermoso, hermana. La tenemos clara, ¿verdad? Con esta enseñanza que solo hay una puerta, ¿verdad? Así es. Cristo es el único camino a Dios. Amén. Así es. Por eso en Juan 14, 6 dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces Jesús no dijo simplemente que él conocía la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la puerta por la que tienen que pasar, ¿no? Me encanta esta parte cuando hablaba de la salvación, ¿no? El único que aceptó la culpa de nuestro pecado y murió por nosotros fue Jesús. Fue el único. ¿Verdad? Y nadie más podía hacerlo. Solo él. Por lo tanto, Cristo literalmente se convirtió en la puerta. Amén. ¿No? Por la cual la gente pecadora, como tú, como yo, como todas nosotras, ¿no? Podría tener acceso al Padre. Así es. Gracias a él, ¿no? Me encanta ahí esta promesa, ¿no? Esta promesa que esté en Apocalipsis 3.8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie, nadie, hermanas, puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas. El Señor nos conoce, conoce nuestras debilidades, conoce las cosas que pasamos, ¿no? Sí, así es. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra. Has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Apocalipsis 3.8. Qué lindo, ¿no? Sí, amén. Amén. Qué hermoso este estudio. Para mí, todo el capítulo 10 no lo puedo separar. El jueves nos toca estudiar el capítulo 10, versículo 22 al 42, la segunda parte del capítulo. Pero va tan enlazado que está difícil separarlo porque dice el versículo que nos tocó estudiar, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Dentro de los comentarios alguien puso ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Estamos escuchando a ese buen pastor. Dice aquí en mis notas, el buen pastor es quien dio su vida por esta oveja, hablándome a mí misma. Esta oveja, el Señor Jesús dio la vida. Yo no puedo más que pensar en cómo estaban necios, necios, diciéndole, pues, dinos, si tú eres en realidad el Cristo. Después de haber visto tantas señales, después de haber visto tantos milagros, todavía le dicen, pues, dinos si eres, ¿qué más querían? ¿Verdad? Y el Señor les dice, pues, si les he dicho y no creen. No creen. Y ahí es cuando viene, mis ovejas oyen mi voz. Y volvemos al ejemplo de este ciego. Este hombre ciego primero escuchó la voz del Señor Jesús. Y sabemos que hay un versículo que dice que la fe viene por el oír. ¿Verdad? Y aquí dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y yo las conozco y me siguen. Cuando ya conocemos la voz del Señor, cuando ya somos sus ovejas, cuando ya hemos creído en ese buen pastor, cuando ya hemos entrado por esa puerta que Él es al redil, cuando ya somos creyentes de Él y tenemos esa vida eterna, nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie nos va a decir, ay, pues ya te equivocaste, ya no vas. No, Él me tiene en su mano. Y luego, a esto, yo lo, cuando dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos, yo lo relaciono al Salmo 23. Porque en el Antiguo Testamento es Jehová, es Dios el Padre. Sí, pero aquí Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando vemos, yéndome un poquito más, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, vemos que en el Salmo 23 dice, nada me faltará. Van entrelazados, no podemos decir que está de una forma o que no está de la otra forma. Cuando vemos aquí, ¿cuáles son esas cosas? ¿Qué es lo que Dios me da? ¿Qué es lo que dice aquí que nos va a santificar? Ahí se me está moviendo acá un poco. Dios nos está diciendo esto. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Van a estar en esos pastos delicados, van a estar conmigo porque yo soy el buen pastor. Están dentro y redil. Ya no van a venir, van a querer venir a destruirlas, pero yo soy el buen pastor y yo voy a dar mi vida. y Él nos da muestras de ese amor, de ese sacrificio que si tan solo creemos y confiamos en Él como el buen pastor para que apacente nuestra vida, para que apacente nuestra alma y nos lleve a esos pastos delicados, a esas fuentes de agua que nos van a restaurar. Es cuando vamos a poder saber y entender este propósito, esta restauración, cuando el Señor nos restaura, cuando nos hemos salido tal vez del redil y Él va y nos busca y nos limpia las heridas, nos limpia todas nuestras lesiones, tal vez nos quita esas espinas que se han atorado como las, las, en las, en el, en el, en la piel de las borregas, ¿no? Se enredan las, las espinas, las, las palos, el Señor nos limpia, el Señor nos cuida, nos restaura. Y para mí, esto es lo más importante, dice, cree en el Señor Jesús porque Él es el único camino, Él es la única puerta, Él es el buen pastor y es el que nos da la eternidad segura como dice nuestro estudio. qué hermoso, a mí me, 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 me enternece cuando dice, ¿no? Que podemos ver cómo que dice que Jesús reconoce a la oveja, reconoce a la oveja que escucha, ¿no? O sea, Dios está viéndonos, ¿no? No pasamos desapercibidas para Él, el hecho de estar hoy día aquí hermanas reunidas escuchando, Dios ve, ve el corazón de cada una de ustedes, ese interés que tienen por Él, y la hermosa promesa de darnos la vida eterna, ¿no? Y encima que no vamos a perecer, nos agrega, no pereceremos y dice que siempre nos va a tener en sus manos, eso no nos debemos olvidar, ¿no? Él es nuestro buen pastor, Él trae, sabe que trae seguridad, seguridad a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oímos su voz, ¿no? Y esa voz, esa palabra nos va a guiar, nos va a guiar, ¿no? Vamos a encontrar dirección, ¿no? Como decían antes, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi casa. Salmo 119, 105, está eso, ¿ya? Y el Espíritu Santo que hace esa obra en cada una de nosotras, ¿no? Que nos guía a toda verdad, que nos lleva a venir acá, que nos lleva a cada día a orar, que nos lleva a escuchar la palabra, a ponerla por obra, ¿no? Amén. Qué bonito eso, ¿no? Hacer, y otra cosa hermosa, ¿no? Cuando nosotros hemos creído, no nos olvidemos que pasamos de muerte a vida, ¿no? Él dice, no, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene, dice, vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso está en Juan 5, 24, ¿no? Entonces, esto, hermanas, nos debe animar y tenemos que tener la seguridad que nuestro buen pastor cuida de nosotras. Amén. Nuestras vidas y en general, ¿no? Y nuestra eternidad está segura, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en el único que puede ayudarnos, el único que nos puede instruir, el único que puede aconsejarnos, el único que nos puede enseñar a vivir una vida conforme a su voluntad, ¿no? Eso es lo que puedo aportar. Qué hermoso, de verdad. Así es. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos al día 5, al viernes, y hablamos y nos toca estudiar otra de los yo soy del Señor Jesús. Ajá. Yo soy la resurrección y la vida. Y, pues, nos enfocamos o el tema de ese capítulo comienza con la muerte de Lázaro. Sí. está bien interesante esta parte porque yo no me imagino la experiencia que tuvieron estos tres hermanos al al conocer al Señor Jesús y ser como su amigo, tenerlo presencialmente ahí. y le dicen en el versículo 3 y nos dice, verdad, nos explica en el versículo 2 María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Y dice, es la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y le dicen, el que amas está enfermo. qué importante, no solamente es eso, sino en el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Puviéramos nosotros ser, ponernos en el lugar de estas mujeres? ¿Qué son, qué mujeres somos? Somos unas Marías, somos unas Martas, somos unos, unas personas como Lázaro, que, que, que la Biblia diga, el Señor las amaba. Y sí, vemos en Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo. Y si cambiamos ese nombre mundo por el nombre de cada una de ustedes, por mi nombre, toma una, un enfoque distinto. Porque Dios me amó a mí tanto. Entonces, ¿qué importancia vemos aquí? Bueno, pasa el tiempo, Lázaro muere de esa enfermedad, pero vemos que el Señor Jesús dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y la gente dice, bueno, ¿por qué ahora no te vas para acá? Y yo me imagino los discípulos diciéndole, ándale, Señor Jesús, ándale, que este Lázaro está enfermo. Y el Señor Jesús tomando las cosas con calma, porque Él sabe todos los tiempos. Él conoce todo. Sí, cuando llegan y le dicen, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle, los discípulos no captaron ese enfoque que el Señor dio. Ahí la Biblia dice, los discípulos dijeron, ay, pues Señor, si duerme, entonces se va a sanar. Pero ellos no entendían que Jesús hablaba de la muerte de Lázaro. Así es. Cuando vemos en el 17, la temática, la resurrección y la vida. Yo me imagino cuando viene aquí Marta y le dice, sale encarregada. Recordemos cómo era la actitud de Marta. Marta era una mujer tal vez muy impulsiva. Le gustaba tener control de las cosas. Y cuántas veces ¿cuántas veces somos nosotras así? Nos gusta ayudar al Señor cuando Él es el que tiene todo el poder. Y somos Martas en ese sentido. Y aquí vemos, Marta salió a buscar al Señor Jesús. Le dice al Señor, yo me imagino llorando, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. No veo signos de admiración, no veo otras cosas, simplemente un comentario, no veo a una Marta amargada, simplemente, ay Señor, nos hubiéramos evitado este dolor. Si hubieras estado aquí, Él nos hubiera muerto. Pero Jesús la consuela. Porque Marta le dice, por eso les digo, no es un reproche, que ella le dice al Señor, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo verá. Entonces, sí, tal vez Marta salió corriendo a encontrarlo y a decirle, ay Señor, no, me hubiera evitado, si estuvieras aquí, no hubiéramos, no hubiéramos visto tal vez sufrir a Lázaro mientras moría. Pero yo sé, yo creo en ti, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, pues sí Señor, va a resucitar, pero ahí es cuando Jesús le dice este yo soy, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Qué hermoso es leer esto. Cuando Jesús vence a la muerte y va a buscarlo, la gente empezaba a decir, bueno, pues ahora qué irá a ser este Jesús. Sí, mira, tanto lo amaba y verlo, cómo se estremecían, cómo estaban sufriendo por Lázaro. Vemos este versículo que aunque son dos palabras, nos muestra la sensibilidad que tiene el Señor Jesús por nuestros sentimientos, por nuestras aflicciones. Jesús se compadece de nosotros, sea cual sea la prueba, sea cual sea el valle que estás pasando, sea cual sea la pérdida que estás sufriendo. Jesús te ve, como decía ahorita la hermana Carmen, Jesús nos ve, Jesús se estremece en espíritu, Jesús se conmueve cuando nos ve sufrir y Jesús llora con nosotros, como lloró aquí. Y todos decían, miren cómo lo ama, miren cómo lo amaba, pero el 38 a mí me, cuando estudio, leo lo que significa la palabra conmovido, es habla acerca de que es un sentimiento muy profundo, en la palabra griega dice algo así dice, yo no sé griego, pero me gusta poder estudiar un poco aquí y terminamos esta porción cuando dice, le dice a Marta, Señor, bueno, Jesús les dice, quitan la piedra y Marta dice, Señor, ya huele mal, ya lleva cuatro días muerto. Jesús le dice, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de mí? Y el, yo me imagino la voz, cuando dice aquí, clamó a gran voz, yo me imagino la potencia de esa voz. Y volvemos a escuchar, volvemos a ver, a leer y a ser testigos en esto de que el oír, la fe viene por el oír, creer, la fe, escuchó la voz de su Salvador, escuchó, escuchó ese gran clamor del Señor que dice aquí Lázaro, ven fuera y resucitó, volvió a la vida. Y así es como nosotros al momento de escuchar la palabra de Dios, al momento de leerla, podemos escucharla y quienes no conozcan al Señor Jesús pueden experimentar este cambio de una muerte espiritual ahora a una vida en Cristo. y ahí es donde podemos reclamar, Señor, creo en ti, creo en ti, llévame al cielo, dame esa vida eterna, dame esa seguridad eterna que es lo que estamos estudiando. Eso es lo que yo estudié del viernes. No sé ustedes, hermanas, qué piensan. Es hermoso, ¿no? Cuando creemos de verdad que Jesús es la resurrección y la vida, cuando creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué podemos decir a esto, ¿no? ¿Qué podemos decir? Él es el Dios verdadero, ¿no? Amén. Aunque enfrentemos, dice, la muerte, también vamos a experimentar la resurrección y la vida eterna con Él. Amén. Qué regalo tan hermoso, hermanas, qué regalo tan hermoso, de verdad. Bien. Ni siquiera, cuando, cuando, ni siquiera en la muerte vamos a estar fuera del alcance de su poder, ¿no? Realmente que la resurrección va a cambiar nuestra eternidad y nuestra circunstancia actual de una manera que nunca podríamos esperar, ¿no? y todo esto es la fe en Jesús, la fe en Jesús. Así es. A mí me hace pensar y llorar, pero también me llena de alegría porque digo, va a llegar el momento en que estemos en el cielo resultados y gracias a Dios con él, viendo su promesa cumplida, respondiendo, amén, aquí estoy. Pero ahí voy a escuchar a Sammy hablar por primera vez. Él habla pocas palabras, pero ahí ya Sammy no va a estar enfermo. y mi esperanza aunque ya no sea mi hijo, que seamos todos parte del cuerpo sanado del Señor, pues de todo modo no va a gloriar de ver lo que él también va a alabar a Dios con su voz. Amén. Y eso me me llena de mucho gozo. Y sé que algún día mi corazón se conmueve y se estremece porque yo sé que algún día ya sea que yo me vaya primero o se vaya él, pero aún así en todo ese momento yo estoy segura que Dios va a cuidar de nosotros, de mi esposo también, de vivos o allá en nuestro camino a la gloria. Y la promesa de que todo aquel que crea será salvo. Amén. 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 Bueno, pues leamos un poquito de los comentarios, se los voy a compartir ahí en la pantalla para que los vayan viendo y este, bueno, wow, tenemos muchísimas comentarios, muchos saludos que da. gracias a Dios. Este, Ana María Espinosa nos comenta, dice, la palabra de Dios es el mejor alimento espiritual para conocer al buen pastor que nos guía por pastos verdes. Amén. Imelda Alemán, el buen pastor es nuestro protector. Así es. Imelda Alemán dice, él es mi salvador. Amén. Amén. Hasta Jesús mi salvador. La hermana Silvia dice, hoy entramos por ti, oh hermosa puerta. Amén. la hermana Dina dice, amén, gracias Señor por ser mi pastor. Paola Plaza un hashtag que pone Jesús mi única puerta. Déjenme abrir esta pantalla un poquito más para que no batallar con las letras chiquitas. Ya. Jeremías 31 el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Irmín. Silvia Sánchez nos pone ahí un versículo gracias buen pastor en Ezequiel 34 11 16 Paola Plaza capítulo 10 increíble las tablas promesas dice Natu Cano dicen no ser como los otros que dicen que a Dios si eres danos señales no que podamos creer en Él para poder ver su poder. Amén. Amén. Jesús es nuestro único intercesor ante el Padre Silvia Sánchez dice Él es la resurrección lo que estaba muerto lo que estaba acabado lo que es sin esperanza puede volver a vivir profetízanos vida las ovejas oyen mi voz y me sigue hablando del Señor Jesús Ana María dice Amén gloria a Dios por su poder y su magnificencia tener fe en nuestro Señor nuestro pastor Amén. Guau tenemos muchas Paola Plaza porque creemos veremos la gloria de Dios Amén. Déjenme abajo un poquito más acá dice aquí Ana María Espinosa al creer en el Señor Jesús confiamos en sus promesas y esperamos con toda seguridad nuestra vida en la eternidad Amén. Ana Aguirre nos manda saludos Amén. Carlos Carrasco también Maritón y Cuervo Sonia Muñoz yo creo Leticia González gracias por este tiempo querida hermana Coquito Camacho que hermoso estudio Yanina que maravilloso estudio del Evangelio de Juan realmente la palabra de Dios es viva y eficaz Amén. Así es Paola Plaza todo aquel que crea será salvo Silvia gracias mis amadas he tenido problemas de señal pero he podido disfrutar cada palabra Norma Gómez dice Señor gracias Señor por la vida de cada una de estas mujeres que son de edificación a nuestras vidas para seguir conociéndote a profundidad pues que hermoso estudio que bonito viernes gracias hermana Carmen por permitirnos su compañía por poder permitirnos servir a un lado suyo en este viernes y ¿qué más podemos pedir? ya conocemos ya hemos leído hemos estudiado pero pero no tendría esto no tendría ningún propósito si no fuera el que más mujeres más hogares vengan al conocimiento del Señor Amén que creamos en esos yo soy para mí han sido importantísimos el yo soy no tengas miedo a través de las tormentas de la vida el yo soy la luz a través de las tinieblas que se pueden poner tan pesadas en las pruebas la resurrección wow la puerta el buen pastor qué hermoso qué hermoso lindos pasajes qué hermoso estudio bendecidas bendecidas hemos sido esta semana y seguiremos siendo y seguiremos todavía faltan dos semanas todavía nos quedan dos semanas más dos semanas más hermosas hermosas y gloriosas de todo uno quisiera hay algo en mi corazón y yo les quisiera decir si después de esto que hemos escuchado todavía hubiera una duda todavía hubiera una inquietud es el momento de presentar cuatro puntos bien importantes para que usted tenga la seguridad de que usted va a ir al cielo la primera es usted pecador usted merece el infierno más Cristo Dios mismo quiere darle el cielo y que necesita pues recibirlo en su corazón como su único y suficiente salvador él toca la puerta de su corazón él quiere entrar ahí él quiere morar con usted pero lo único que usted necesita es abrir la puerta de su corazón en fe y decirle señor entra mi vida perdóname mis pecados y en el cielo cuando yo muera yo te necesito señor sé mi pastor sé mi luz sé mi resurrección sé sé por favor mi Dios lo que tú eres un Dios que promete y que cumple y en ese sé confío de que voy a cerrando mis ojos aquí voy a abrirlos en el cielo delante de tu presencia hagan esa oración piensen en eso y gócense porque el señor ha tenido misericordia de nosotros y está tocando la puerta de nuestro corazón que Dios les bendiga que lindo bueno pues vamos a hacer una oración para despedirnos amén y nos esperamos en sus estudios en sus grupos en facebook también y el próximo viernes nos estaremos viendo nuevamente amén así sea voy a hacer una oración y y terminamos señor jesús gracias por ser nuestro salvador gracias por ser nuestro pastor nuestra puerta por ser nuestra luz amén señor por cada una de estas mujeres que estuvieron hoy conectadas gracias por tus hogares gracias por sus vidas gracias por su tiempo dedicado al estudio de tu palabra bendice cada uno de sus hogares sus matrimonios permítenos seguir sirviéndote permítenos escuchar tu voz permítenos enfocarnos en que tú estás ahí cuidando de nosotros señor tú nos dices que no tengamos miedo tú alumbra nuestro camino tú nos abres la puerta para poder estar en esos delicados pastos para reconfortar nuestra alma restaurar nuestras heridas y vendarla te pido por aquellas hermanas que están con algún padecimiento dale salud suple sus necesidades de salud te lo suplico te pido esto porque señor tú dices que nos conoces tú eres nuestro pastor tú nos sanas amén también por Giseth por su hija por su familia sana su vida sana sus cuerpos protege es una sierva tuya señor tiene un ministerio muy grande que hemos sido bendecidas por él amén por tu cuidado especial en su vida por cada una de estas mujeres que tal vez tenga una enferma una petición especial señor tú sabes y conoces sus corazones amén escúchala señor está atento a sus oraciones a sus peticiones y sé como 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 fuimos como fue Marta contigo señor yo sabemos que todo lo que pidamos a ti tú lo concedes te pido que perdones todos mis pecados y nos ayudes este viernes gracias 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 por este estudio por la vida de la hermana Carmen por la vida de la hermana Betita y por la vida de tus servidores señor te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén 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 muchísimas gracias hermanas nos vemos la próxima semana amén amén bendiciones para todas amén bendiga